¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces nos reúnen con nuestros dotes creativos y toque personal para crear una escuela de magia. Iniciando el proyecto con una estructura que servirá como la escuela de magia y es la que están viendo en construcción en este preciso momento. Pasando por la creación de todos los personajes que llenarán a esta construcción de vida y cerrando la colaboración contando historias que esconden estos muros con una serie de machinimas. Así que sí, frito amigos, no es nada más una construcción, no es nada más creación de sims, no es nada más machinimas, sino todo junto, todo junto. Y vamos precisamente por etapas. Comenzamos este octubre con la construcción y la decoración que está a manos de Gardener Games, Ozono 96, Estaría 98, Miriam's Lowly, Señora Simmer, Lion Dolphin y por supuesto yo que estoy haciendo esta construcción. Ahorita les voy a platicar la parte que me toca y cómo y por qué decidí hacerlo así, ahorita les platico. Después de que termine la etapa de construcción, cada video se va a estar subiendo en diferentes canales porque cada constructor se le ha asignado diferentes partes de esta escuela para decorar. Pues seguimos con la creación de sims que está a cargo de Tania Rook, Crazy Sims, Mprint, Mari Sims y Sims Maeve, creo que se dice. Y después terminamos con las machinimas que cuentan historias utilizando la construcción y los sims que se han hecho, que está a cargo de Carla Sosquinto, Zamasita 90, Mari Sims, Nacho y Miki Sims. Así que sí, frito amigos, somos varios y cada uno tiene tareas ya designadas, interesantes y a mí, como están viendo en este momento en el video, me ha tocado hacer o iniciar la estructura de la construcción que servirá de lienzo para los simmers, decoradores y bueno, el resto de constructores también. También para la escuela de magia que le va a dar vida a básicamente los sims que vivan aquí y va a ser el lugar de grabación para las machinimas. Entonces, frito amigos y frito amigas, como están viendo o como vieron al principio del video, la estructura no está por mi parte terminada, vamos a decirlo así, está en obra negra. Porque, como les digo, a mí solamente me han encargado esta parte de hacer solamente la estructura, poner puertas, ventanas y texturas tal vez de exterior para lo que es el castillo. Y los demás constructores se van a encargar de llenar poco a poco con sus temas la construcción. ¿Por qué? El por qué de esta distribución elegí hacer en el juego. Bueno, para empezar, no hay solares más grandes de 64 por 64 para poder hacer un castillo todavía más o mejor distribuido. Entonces, había que cumplir con ciertas características en esta construcción, ya que la escuela tendría cuatro aulas diferentes, una por cada tipo de magia que tenemos en el pack del reino de la magia. Que es magia práctica, magia indómita, magia pilla y, por supuesto, la alquimia. Y vamos a necesitar también cuatro estancias habitables, como si fueran las salas comunes tipo Harry Potter. Bueno, una por cada tipo de magia, con sus aulas prácticas y sus aulas teóricas. También necesitaríamos un comedor común con cocina funcional, la biblioteca y zona de estudios, un jardín con zona común. Y, por supuesto, incluir, si fuese posible, una zona deportiva. Entonces, es bastante lo que incluye este castillo. Por supuesto, a mí, como el que inicia la colaboración, me han encomendado solamente hacer la parte del exterior. Porque en esta construcción se hacen uso de los sótanos y los sótanos están a cargo de Ozono 96. Así que yo solamente hago la parte de afuera, lo que es la parte de arriba del castillo. Y Ozono se encarga de hacer el resto del castillo por debajo de la tierra. Y, por supuesto, trabajar con todo este grupo de simmers me ha fascinado mucho. La verdad, ya he colaborado con alguno de ellos, otros, pues no. Pero, igual, me ha parecido excelente la propuesta. Y un muy buen ambiente, muy buena comunicación. Me ha encantado, la verdad, y quiero desde aquí felicitar a todos y cada uno de los constructores que han participado en la colaboración. Porque han hecho cosas fantásticas en este castillo. Como les dije al principio, esto solo es un lienzo. Yo solamente hago un lienzo de dónde van a trabajar los decoradores de esta construcción. Y, la verdad, tienen que ver sus videos que se van a estar publicando en los canales de los participantes. Que van a estar aquí abajo en la descripción. Para que vayan y vean cómo es que trabajan en este castillo. Algo que también hay que tener en cuenta es que Lion Dolphin, que es el último en construir la parte de esta colaboración. Pues va a ser una construcción diferente al del resto de constructores. Si es que él va a crear un solar comunitario, que puede ser un bar, una tienda de ropa, artículos mágicos, lo que sea. Carlos tiene vía libre en esa elección. Solo hay un único requisito. Este solar comunitario no va a estar en el mundo mágico, sino en el mundo normal de los muggles de los sims. Entonces, debe ser un local que por fuera sea engañoso. Pero su verdadera intención debe estar oculta a primera vista, ya que será de uso exclusivo para los sims magos. Tenemos muchas referencias a Harry Potter y como a mí me encanta Harry Potter, ya ven. Entonces, la idea de construir un castillo como este también era tener un estilo similar al castillo de Harry Potter. Pero con un toque menos infantil. Entonces, es lo que intenté plasmar también en esta construcción. Es una construcción sencilla, ya les explico por qué no tenemos solares más grandes en el juego. Al menos que vengan incluidos con este pack de magia. El solar más grande es este en el que estamos construyendo, que está en el reino de la magia. Y la verdad, sí, ha sido un reto para mí construir aquí porque me he sentido limitado en algunos aspectos. Y en ciertas zonas el castillo se siente ligeramente apretado precisamente por el tamaño del solar. Y la distribución un poco ajustada con los requerimientos que tenía yo que construir en este castillo. Por ahí también había planes de incluir una sala, un aula magna, ya saben, la típica que hay en las universidades. Pero no había más espacio para esta aula magna. Entonces, he decidido al final no construirla y pues hablarlo con los demás constructores. Y bueno, la parte más llamativa de este castillo, de esta escuela de magia, mi parte además favorita, ha sido el invernadero flotante. Porque he utilizado los objetos del modo depuración como las rocas para crear islas flotantes que están viendo ahí encima del laberinto. Porque también es una zona que se requería en esta construcción. Y la verdad es que me ha encantado ahí como ha quedado el invernadero flotante que va a estar a cargo de Gardener Games. Curiosamente también habla ahí de Gardener. Entonces tiene sentido que él sea el que se encargue de esta parte del castillo. Y por supuesto es el profesor de alquimia en esta escuela. Así que Gardener, trata bien a tus alumnos en la escuela. Ahí sí. Y decora muy bonito para ellos. Así que sí, es lo que tenemos en esta sala. Y bueno, de un lado como pueden ver el castillo está separado por dos partes. Una parte incluye la biblioteca y el comedor por dos torres. En la parte de arriba se encuentra el salón de duelos. En la parte de abajo, la planta baja, vamos a encontrar también la sala de maestros. Que por supuesto les menciono nuevamente. A mí no me toca decorar esa parte, sino solamente hacer la estructura. Utilizando objetos del pack, del reino de la magia para que se vea ese énfasis. Y por supuesto cruzando el patio con una preciosa fuente. Nos vamos a encontrar con otro edificio que tiene dos torres. Y este edificio incluye aulas prácticas, los dormitorios y los baños. Y las salas comunes para la magia práctica, me parece. Creo que era la magia práctica. Y para la alquimia. Así es, la sala común de alquimia y la sala común de magia práctica. Que va a estar magia práctica a cargo de Esterilla 98. Y como les acabo de decir, también a cargo de Gardener Games Alquimia. Y pues bueno frito amigos, hasta aquí termina mi parte de la colaboración. Como les digo, a través de todo octubre. Se van a estar saliendo los videos en los canales participantes de esta colaboración. Y ahí van a ver como terminan de decorar y construir este castillo. Tanto por el interior que yo he hecho. Como por debajo en los sótanos que hace Osono 96. Y bueno frito amigos, espero que este video les haya gustado. Feliz magia a todos los y las simmers del mundo. Y recuerden dejar su poderoso like, su sensual comentario. Suscribirse al canal y seguirme a través de las redes sociales. Los enlaces están aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos la próxima con más contenido de los sims 4 en mi canal. Cuídenseme mucho, los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.